Se le activará seguridad por recibir amenazas. Frente a qué estamos, Juan Antonio, a ver qué es lo que... Cuéntanos, desde que empezó esta historia, ¿a quién amenazaron y golpearon a la hermana de Gisela? Sí, mira, últimamente sacamos cuatro órdenes de aprehensión, ¿no? Entre ellas estaba Fernando Portillo, Fernández Portillo, ¿no? Íntimo amigo de Manuel Loarrio. Los otros agentes de la policía empleados de Manolo Barrios y que fueron quienes ejecutaron a Gisela en las investigaciones y que... ¿Cómo la dejaron, no? Entonces, Manolo Barrios se niega a ejecutar las órdenes de aprehensión. ¿Manolo Barrios quién es? Es el director, digamos, de la PI, ahorita ministerial, algo así le llaman, ¿no? Pero él es el máximo jefe, ¿no? Pero no deja de estar bajo las órdenes de la Fiscalía y no obedece las órdenes de la Fiscalía. Está agarrado políticamente no sé de dónde, ¿no? Pero el caso es que estos mismos agentes, que saben que tienen órdenes de aprehensión, tomaron a esta muchacha a plena luz del día. A plena luz del día, la golpearon, le pusieron las armas en el cuerpo, en la cabeza, para mandarle decir a Gisela que se dejara de cosas. Y a todos los que estamos metidos en esto, ¿no? Esta muchacha... ¿Son agentes que tienen orden de aprehensión? Sí, son agentes, son agentes. Esta muchacha, este, es... Lo que trataban de hacer para mí era secuestrarla, ¿no? Pero un compañerito de ella, de su trabajo, ¿por qué iba saliendo de su trabajo? Este, salió al ver, entonces se fueron, ¿no? Pero para mí la intención era secuestrarla. Esa es una situación que a mí me indigna. Y yo creo que a toda la sociedad, ¿no? Y sobre todo, bueno, este es un llamado para la señora gobernadora. Ella se ha distinguido en su sexenio por el apoyo a la mujer. Esta es una... Aunque es una niña, es una mujercita, pues. Es una mujercita y en la forma tan atroz que la... Y sobre todo que sabemos de dónde viene. Entonces, se debe de actuar, ¿no? Se debe de actuar. Nos están ofreciendo ahorita, porque la amenaza es para todos. Yo les decía, ¿a quién falta? Que maten a alguien. Que me maten a mí para actuar. ¿No? Entonces, yo recibí un escrito de la Fiscalía donde me están poniendo a elección seguridad. Tanto para mí como para la familia de Gisela. Este... Yo le digo que por mí es lo de menos. Yo estoy resignado desde padres que me van a matar. Eso es lo de menos. Pero esta gente empiezan a vivir, estas niñas. Empiezan a vivir. Siempre... ¿Por qué está resignado que lo van a matar? De hecho. De hecho. Son asesinos profesionales. Este... El hecho es que generalmente para ocultar sus delitos dejan que la cosa se calme para luego actuar. Pero aquí hay tanta prepotencia que lo hicieron inmediatamente con esta muchacha. A plena luz del día. ¿Usted no lo amenazó? Yo recibí muchas amenazas. Las amenazas con esta muchacha nos las mandaron a todos. Nos las mandaron a todas. Entonces, sabido es por muchos que Manolo Barrios, de toda la policía, tiene escogido a 10. Que son asesinos, malditos. A esta muchacha, cuando la mandó golpear a ella y a Roberto Muro. De Roberto Muro no le consignaba a nadie de la tortura que le hicieron. Este... Lo manda enmascarados. Enmascarados con pasamontañas. Afortunadamente, Gisela, cuando la llevaron de la casa de gobierno y a golpeada, iba Fernández Portillo, iba Manolo Barrios. Él se la entrega primero a dos mujeres, que son las que están detenidas. Y les dice, sáquenle la sopa como es el hogar. La golpearon, desnudaron, la hicieron vomitarse, tragarse el vómito, ¿no? Y pues ella no le quiso firmar ninguna confesión, porque hasta la fecha me dice, ¿qué pasa si confieso? ¿De dónde devuelvo 7 millones? Al ver que las mujeres no lograban hacerla firmar, manda a estos sicarios, hombres, la trajeron a ella en el cuarto de interrogatorio como una pelota de fútbol, así. Desnuda, este, eran tantos los golpes que le hacían vomitar, a Gisela, que le hacían vomitar. Y como tenía la boca tapada, se tenía que volver a tomar el vómito, ¿no? Aparte, todo su cuerpo quemado con cigarrillos. No fue una vileza que es un salvajismo, que digamos, podríamos situarlo a principios del siglo pasado. Y todo esto, que sabemos, digo, pues ya ve como pagó la administración anterior por todo lo que ocurrió. A la hermana, ¿estamos seguros entonces si usted, la hermana, identifica a los agentes? Te has de imaginar que es una chamaca, que la sorprenden, la golpean, le ponen una pistola, ¿me entiendes? Su estado de ánimo. Dice, es un carro blanco, es una persona así, así, nada más, pero yo todavía, me hablaron a mí a las dos, dos pasaditas que acababan de pasar los hechos. Yo le digo, pues tráiganse. Nadie fue al lugar de los hechos, nadie. La llevaron a la procuradía, la estaba esperando. No podía hablar la muchacha, no podía hablar, su nerviosismo, pero que poco a poco se calme. Yo sé que poniéndole ante la vista, los agentes van a identificar, si es que Manolo ya no los mandó fuera de aquí. ¿Usted pidió un careo? ¿Están pidiendo un careo? Yo estoy pidiendo acción, acción, que se haga justicia. Tenemos seis años implorando justicia, y cada vez estamos peor. Esto es Gisela, esto acaba de pasar en tierra. Hermana, sí, la historia por eso es Gisela. Sí, 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 ¿a dónde vamos a llegar? O sea, para actuar, ¿se necesita que haya un muerto, que vuelva a atacar, o que nos desaparezcan a todos, para poder actuar? No. Como te digo, a mí ayer, me llevaron un escrito, en el que se me está ofreciendo protección. Yo lo que, a mí me interesa, que protejan a ellos. Yo como te digo, pues yo ya viví, yo ya viví, y sé que en cualquier forma, a la hora del oro, me van a matar. Pero ellos, eso, este, yo no sé, anteriormente, cuando, también se estuvo, pero los rumores, que, que ya me andaban buscando para matarme, el 2005, entonces, este, el, el, el actual fiscal, el Montedioca, él me, me ofreció, me ofreció, en lo personal, este, vigilancia. no la acepté, no la acepté, si me enteré después, y es cosa que, que le agradezco a él, que, que yo capté, vigilancia en mi casa, en la oficina, o sea, mandó discretamente, no, para que, y tal vez, por eso, no, no, no lo hicieron en ese tiempo, en ese tiempo, no, pero, pero, de que lo, de que sí se preocupó, o sí sabían que estaba inminente, una acción de ese tipo, que lo hizo así, y es, situación que yo le agradezco. ¿Qué va a pasar, entonces, con usted, entonces, si no, usted no trae ahorita seguridad? No, me la están proponiendo por escrito, ahorita voy a ir a ver, voy a ver cómo, primero quiero que protejan a ella, por eso, y luego, ¿ya pusieron denuncia? Sí, sí, se le tomó declaración y todo, a la muchacha, pero necesitamos agilizar, agilizar esto. Pero curioso, si es, la fiscalía no ha dicho nada, ¿verdad? No, no ha pronunciado nada al respecto, ¿trabajan para la fiscalía actualmente, los agresores, y los que tienen orden de aprehensión? No, no, la fiscalía es lo que es la procuraduría, sí, y la PEGI, la, sí, es la semimilitarizada del Estado, ¿a quién pertenece? Que deben de depender del procurador, o sea, o del fiscal, pero no lo obedecen. Por eso mismo, a eso voy, es decir, si es una dependencia de la fiscalía, que depende de la fiscalía, y que son personas denunciadas, ¿por qué siguen en activo? Esa pregunta me hago yo, y nos hacemos todos los onerenses. Una persona conocida como él, de tantos años, no, no es de ahorita, este, le vuelven a dar el nombramiento, y está ahí, está impune para sus actos, ¿no? ¿De quién está agarrado? Eso es, políticamente. ¿De quién está? ¿De quién? ¿De quién sospecha usted? Porque si es la gente que participó, presuntamente, don Ciro, con el, contra Gisela Peraza, y que ha sido una bandera de esta administración, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué sigue ahí? Esa es mi pregunta, esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo va a actuar la fiscalía? Si los ejecutores de las acciones que haga, de las órdenes que dicte el juez y todo, están a cargo de él, y él no quiere obedecerlas. ¿Qué va a hacer la fiscalía? ¿Cuál va a ser su función? Es que es lo que se debe tomar muy en cuenta por la gobernadora, porque el nombramiento, pues, que tiene él, pues, es una influencia política, sí, Manolo, ¿no? Una influencia política bastante fuerte para sentirse, eso es lo que quisiera saber. Pues sí, finalmente estamos en otros sexenios, es decir, si es así como dice usted. Así es. Y tomando en cuenta la agresión a la hermana, es decir, de estos agentes, también, ¿cómo está ahí ahorita actualmente? ¿Dónde está? La niña. Sí. Con sus padres, ahí está. ¿Cuántos años tiene ella? Veinte. 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 Esta niña comenzó a sufrir desde el once, cuando tenía unos catorce años, porque cuando fueron a hacer el cateo en su casa de sus padres, en el ejido de donde viene Gisela, ahí estaba ella, ella vio cómo estaban tratando a su papá y a su mamá, entonces, su edad y todo, se desmayó, quedó desmayada, y nadie le dio atención, hasta que por fin uno le quitó la ceposa de la mamá, para que le pusiera alcohol para revivirla, desde entonces está eso. ¿Y Gisela Peraza? ¿Dónde está? Igual está en su casa, ahorita, ahorita mi día va a ser para esto arreglar, ¿cómo? Porque no es posible que no puedan salir a la calle, tienen que trabajar, tienen que buscar la supervivencia, entonces, pero, pero no, no tienen seguridad de salir a la banqueta de su casa. ¿Qué está detrás de esta agresión? ¿Qué le dijeron los agentes? ¿Por qué? Los agentes, lo único que le dijeron es que, que Gisela ya se dejara, cuando le tenían la pistola, en el cuerpo, que ya se dejara a Gisela de cosas, porque, nos iba a llevar a todos. ¿Cuáles cosas? Del caso de... De la demanda que tenemos, de... ¿Contra...? Contra todo lo que la, lo que la, la golpearon, contra todo lo que la torturaron. Y... ¿Quién está la demanda? ¿Me puedes recordar? Tenemos como unos 15. ¿Me puedes recordar para... Mira, en primer lugar, está Guillermo Padrés, Guillermo Padrés, porque él, el, el, el jefe que él tenía de seguridad, Fernández Portillo, él lo comisiona a él, ahí mismo en la casa del gobierno, la, la tienen incomunicada, ahí mismo le empiezan a golpear. Sí. Fernández Portillo y, y Manolo Barrios, la trasladan de la casa de gobierno, a, a la PI. Ahí, Manolo, como jefe, le señala a la, a, a las dos mujeres, Pinzón y la otra muchacha, ahí está, sáquenle la sopa. Así. Desde que llegó, le empezaron a golpear, ella duró 60 días, golpeando la casa de diario. Después de, de que las mujeres no le hicieron firmar, pues cuando le manda a estos sicarios, a estos hombres, estos que tienen la orden de aprehensión, y de la que no quieren ejecutar, con pasamontañas, a golpearla, como te digo, así como, como una pelota de fútbol, así la trataron. Es inconcebible, inconcebible, para estos tiempos. Sin duda alguna, y pues, insisto, vemos como, el karma se ha apagado, y todo lo que ha ocurrido. ¿Hay alguien más señalado por ahí? ¿O de quién sospechan ustedes entonces, que la haya, que la haya, mandado, amenazar a la hermana? Manolo. Directamente, directamente, son gentes de él. Tienen la orden de aprehensión, se niega, se niega a ejecutar, él mismo los mandó para que, para que, torturan a Gisela. Pues sí, que está muy, muy, muy fuerte esa situación. ¿Algo más, Juan Antonio, que quieres agregar? Sí, de hecho, por eso, ya para cerrar entonces la entrevista, ¿algo más? Dígale, ahorita nos contesta. Para, para, con el, 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 de alguna manera, la situación, sí es muy, delicada, y sobre todo, no hay una postura, ahorita todavía, no, no ha dicho nada la fiscalía, de la permanencia, de como lo está diciendo, Juan Antonio, directamente, de lo que está diciendo, el mismo, Juan Antonio, Ortega, quien ha, dicho, o, pues, es que ellos, de, de alguna manera, la mandaron, golpear, es delicadisísimo, es delicadisísimo, algo más, Juan Antonio, que quieras, este, agregar, porque si es muy delicado, que se mantengan en los puestos, que lo estés acusando, directamente, también es, es grave, es decir, porque dices, pues fueron los agentes, se encañonaron a, a la hermana de Gisela, ¿qué te dijo el fiscal, sobre eso? Porque, hay elementos, ahorita voy a tener un, ah, tienes con él, porque la pregunta, la pregunta que le estoy haciendo a las autoridades, al fiscal, a la misma gobernadora, ¿qué esperan? Ya, ya esto está pasando, ya está pasando los límites, esperan que maten a otra muchacha, o que me maten a mí, o, o que, o que nos desaparezcan a todos para actuar, no es posible, ya tenemos la, la demanda desde el, 2015, y no se han detenido a todos, nada más hay dos mujeres detenidas, ¿quién? El, el Linson y la otra, María, no sé, ¿por qué, por qué ellos? Por, por, por la tortura, fueron las primeras que empezaron a golpear a Gisela, son las que están ahorita en el Cerezo, ¿y ustedes a quién quieren que detengan? A Manolo, a Manolo, Fernández Portillo, a los agentes, perdón, a los agentes que, que, que la golpearon, a todos, a todos, ahí incluso, los agentes del Ministerio Público, ellos la vieron golpeada, ellos, dieron fe de las lesiones, no, una, una cosa que se hizo, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Padres, Padres directamente, Padres, sí, sí, es que, él acusa de un robo de siete millones, siete millones, siete millones, después manejaron, pero eran siete millones, cuando menos eso es lo que querían sacarle a esta muchacha, los policías, ¿y cuál es la verdad? Pues la verdad, deben de haber sido siete, para mí, esta muchacha no estuviera haciendo tortillas, para, para sobrevivir, ¿no? Hay otras personas, que era Sánchez Lara, que era Fernández Portillo, que entraron y salieron a la recámara, ellos, con más, conocimiento de causa, era más fácil, que se hubieran operado, siete millones, que esta muchacha, si lo hubiera visto, se hubiera asustado. A partir de ahí, entonces, se desnuda, toda la historia. Sí, pues, ¿a quién le iban a echar la culpa? A la sirvienta. ¿La Comisión Nacional, ¿qué dice al respecto? ¿Ya no ha dicho nada? ¿O se va a llevar este caso? No, la Comisión Nacional, este, acaba, hace un mes, mandó una, una recomendación muy estricta, porque, cuando, cuando, la primera recomendación que dieron, toda esta padreza, que se actuara, en contra de la, de quienes habían torturado a esta muchacha, hicieron una faramalla, entonces, ahora, vuelven a mandar otra, en relación con la, con la droga, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que esta muchacha, que ya tenía horas para salir, le, le hicieron un cateo ahí, y le encontraron droga? Pues está muy, muy, sí, lo de Gisela, que lo que ya sabemos, pues muy delicada la situación, entonces, usted le hace el llamado a la gobernadora, al fiscal, para que, así es, así es, para que destituyan a Manolo, ¿cuál es mínimo? Y no únicamente destituirlos, sino acabar con las alimañas, que están torturando al Estado, eso es lo que se hace. ¿Quiénes son las alimañas, que están torturando? Pues vamos a empezar por Manolo, Fernández Portillo, Fernández sigue en activo, Fernández no, él se fue de seguridad a Nogales, y de ahí lo dieron de baja, así es, pues ahí está Nogales. Bien, pues él es Juan Antonio Ortega, quien ha denunciado, pues este caso, o no sé si quieras algo más que agregar, Juan Antonio Temes, por tu vida dices, eso también me preocupa, que vale la pena arriesgarse tanto, entonces, ¿cuántos años tienes? Mira, cuando la, llega la convicción, la resignación, que no puedes dejar de hacer las cosas, ¿qué vas a hacer? Llegaste, ya viví, ya viví, yo tengo 73 años, es lo de menos, de alguna forma me voy a morir, y qué mejor que no morirme de una enfermedad, entonces, pero estas muchachitas, estas son las que me preocupan, yo he logrado tenerles mucho cariño, porque es una familia muy unida, porque son, son buenos hijos, se ven que, en estos tiempos poco se ve, ¿verdad? entonces, yo les he tomado mucho cariño, la unidad que tienen, lo que han sufrido, ellos son los que me preocupan. Muy bien, pues, ¿y tú vas a aceptar la seguridad que te están dando? Es lo que estoy analizando, es lo que estoy analizando, a ver cómo, porque, me lo están, me lo están proponiendo por escrito, por escrito, por escrito para, para que yo informe, yo creo también por escrito, si acepto o no, la situación, me imagino que es en este sentido, es inminente, que en cualquier momento me van a matar, ¿no? pero, en todo caso, la fiscalía, y el estado, bueno, si lo mataron, nosotros le ofrecimos, nosotros le ofrecimos, vigilancia, y no que hizo, me imagino que ese, ese es el sentido de este escrito. ¿Y a quién culparía usted si pasa todo eso? Lo mismo, no hay otros, no hay otros, los callos que le estoy pisando, son a ellos. Manolo, ¿y su gente? Manolo, la gente, los, los, mandarines, esos que, malditos, que golpearon a esta muchacha, y saben bien ellos, que, que, que yo voy a insistir, voy a insistir, como dé lugar, hasta que se haga justicia. Muy bien, pues estaremos, ¿qué puesto tiene entonces Manolo? ¿Es el director? Es el director. ¿De la MIG? Sí. ¿O no? ¿De la, de la agencia ministerial de investigación? La agencia ministerial, sí. Sí, es lo que era antes la dirección de la PEI. De la, de la PEI, pues es una acusación muy grave, y que esté en activo, yo creo que la fiscalía sí debe emitir una postura al respecto, porque, pues es el abogado de Gisela Peraza, usted ya sabe el tema tan delicado, que ha, que sucumbió en su momento a la clase política actual, en gobierno, y que ahora, pues dos años después de este gobierno, insiste en que no ha llegado a la justicia, y ahora acusa a Manolo Barro, dice, lo que le pase, es inminente que me van a matar, y lo que le me pase, va a ser él y su gente. Terrible, en verdad, terrible, y pues, estamos en contacto, Juan Antonio, esperemos que no pase mayor, y, veremos qué te dice el fiscal, igual el fiscal también, no sé si, están los micrófonos abiertos, para el vocero, para el fiscal, porque sí es muy delicado lo que está pasando, y esta acusación, incluso para Manolo Barro, también hay que buscarlo, no sabíamos que iba a ser una acusación tan directa, y fuerte, porque es muy delicado lo que está pasando, muchas gracias. Así es, gracias Juan Antonio. Y tengo elementos suficientes para ello. Bien, ahí está la denuncia que hace Juan Antonio Ortega, el abogado de Gisela Peraza, y la agresión que sufrió la hermana de, y los nombres que usted ya escuchó. La titulación,